Música Hoy huele de bien Javier, buenos días Buenos días Bueno, ¿qué nos traes hoy? Porque hoy creo que vamos a hablar de las manzanillas Pues sí, y como has bien dicho tú, pues ojalá fuera más fácil de describir esta cuestión de los olores Porque una de las características de algunas de las manzanillas Y es que hoy me voy a meter en un jardín un poco especial Porque esto de las manzanillas va y resulta que es bastante lioso El mundo de las manzanillas, yo muchas veces aquí en el programa ya me han oído decir Como hablo del nombre científico y como siempre suelto el latinajo para hablar de determinadas plantas Y eso es bien claro, eso es porque los nombres vulgares siempre nos inducen a error Crean confusiones, equívocos, y a veces equívocos importantes Con plantas que pueden ser incluso peligrosas Con plantas que a veces no podemos usar tal y como nos dice algún libro por su nombre vulgar Hay muchísimos ejemplos, el nombre científico nunca falla El nombre científico se lo podemos decir a un chino Y él no se entiende si es un botánico, claro Y esa es la ventaja precisamente de tener una taxonomía científica bien definida Para que no haya lugar a equívocos como el de la manzanilla Que es que es un lío, señores, de Cristo y Señor mío ¿Cuál sería, podríamos decir, la duda o el error más común que te llega? El error más común es terminar denominando manzanilla cualquier cosa que se parezca a una margarita Y ahí estamos, señores Margaritas en el campo, pues hay muchas Hay un montón de tipos de margaritas distintas Unas más corrientes que otras Pero yo he traído hoy, he intentado ya, comento es un lío Pero a delimitar un poquito más la cosa Y hablar de la manzanilla a lo que más corrientemente se le llama manzanilla aquí Que es a la Santolina Chamaeciparisus Que ese señor, este es el nombre científico de esta planta que hemos traído hoy aquí para verla Esta sería una manzanilla silvestre, la Santolina Chamaeciparisus También he traído para los que luego nos puedan ver en la comarca de grabación en nuestros vídeos Una Santolina de cultivo que también se emplea mucho como planta aromática En parte 3 de plantas aromáticas y es una planta súper frugal, rústica, fácil de cultivar donde las haya Como romeros, tomillos, salvias y cada vez en auge Y la Santolina Chamaeciparisus del monte es algo parecido, un poco más finita Tiene las cabezuelas amarillas, como digamos sería, para describirla un poco más gráficamente Como una margarita sin pétalos Efectivamente Si vemos esta cabezuela, que se llaman así los capítulos de muchas compuestas Y la intentamos describir así con pocas palabras, pues diríamos Es una margarita a la que le faltan los pétalos Y eso mucha gente pues lo asocia con las manzanillas Porque una de las que más auténticamente merecería el nombre de manzanilla Es una que precisamente cumple esta característica Que es una manzanilla fina Una manzanilla que no es corriente aquí Y que sin embargo, pues a veces aparece asilvestrada Y no tiene pétalos Es también muy pequeñita Y es la que digamos da lugar a la infusión más dulce A la infusión más aromatica Es la chamomila áurea La chamomila áurea o manzanilla fina Es una cabezuela pequeñita, sin pétalos Que cuando la preparamos en infusión Da lugar a una infusión muy dulce Con un poquito de azúcar, está riquísima Y además tiene propiedades estomacales Hay otras también parientes cercanas Como la chamomila recutita Que es la manzanilla común Que también tiene propiedades estomacales Y es riquísima con un poquito de azúcar Hay otra que es la chamemelum nobile O la manzanilla romana Hemos nombrado ya, fíjate tú que lío Por eso te he dicho que me he metido en un jardín un poco apañado Tres manzanillas distintas Con tres nombres científicos distintos Y que sin embargo todas merecen la denominación de manzanilla Con todos los honores Pero es que señores Más allá de eso Hay un montón de plantas silvestres distintas Como la manzanilla que tenemos aquí en nuestros montes Que ya hemos dicho que es la santolina Chamba de Ciparisus A la que mucha gente llama manzanilla Te voy a decir Esta manzanilla concretamente Siendo un poco más honestos Debería llamarse manzanilla amarga Y eso ya nos hace un poco Desindicativo Ya no nos gusta tanto En realidad se puede preparar con ella una infusión Con azúcar Pero resulta una infusión Digamos limitadamente estomacal Vamos a dejarlo ahí Y además un poquito amarga Nos puede desilusionar No es como las manzanillas No es como las manzanillas que nos pueden servir En una cafetería que tú pides Ponme una infusión Una manzanilla Entonces siempre o casi siempre Nos sirven O chamomila áurea O chamomila recutita Una de las dos O chamemelunnovile Que es la manzanilla romana Esto es increíble Porque estas confusiones Se llegan a dar hasta en el libro Yo he traído un libro No voy a decir que el libro es Porque para que veas Que lío hay en este libro Por ejemplo Me ponen manzanilla romana Chamemelunnovile Hasta ahí bien Porque la manzanilla romana Podríamos decir que es el chamemelunnovile Y además en este libro Nos describen Todas las características propias De esta manzanilla romana Pero mira por donde yo miro la foto Y no es una manzanilla romana Señores Es una jasonia tuberosa Es una planta parecida Que es otra margarita más De nuestros campos Pariente por cierto Del té de roca La jasonia glutinosa Que es nuestro té de roca Que también está riquísimo Pero que no tiene absolutamente Nada que ver con las manzanillas tradicionales Para que veas tú Que lío Vamos a ser un poquito concretos Y vamos a centrarnos sobre todo En las manzanillas de uso corriente La chamomila áurea Y la chamomila recutita Y en la manzanilla amarga Que es la santolina chamaeciparisus Uf Por eso creo que ya vale Ha salido muy bien del jardín ¿Qué te parece? Ha salido muy bien Por tanto Esos señores no todo Vale para la infusión Sobre todo esto viene a raíz de acolación De que ahora mismo empieza La floración de la santolina chamaeciparisus Un placer haberte tenido en estas sondas Que tengas un feliz lunes Hablamos la semana que viene Muchísimas gracias Gracias a ti Música 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 Música